Modegas de redes sociales del petrismo perfilan a los magistrados de la Corte Suprema. Con fotos, números de cédula y direcciones de bienes, cuentas petristas exponen a los magistrados. Puente de la Corte dice que lo ve como política de Estado y que la situación puede demorar la elección de fiscal. El presidente Gustavo Petro no ha sido sutil a la hora de golpear la independencia de poderes en el país. Hace varios meses atacó al Congreso con un llamado insólito, que aprobaran sus reformas porque era el mandato del pueblo en las urnas. La semana pasada su blanco fue la Procuraduría tras la suspensión del canciller Álvaro Leiva y metió en la cuenta la Corte Suprema de Justicia, acorralándola para que elija pronto a la fiscal que reemplazara al fiscal Francisco Barbosa. Con todo, en la noche de este martes, Petro sostuvo un encuentro con el presidente de la Corte, Gerson Chavera. Según el acto tribunal, Petro y Chavera dialogaron sobre la urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones y sectores del país, en el propósito de salvaguardar la salidez de la democracia. El jefe de Estado se refirió al encuentro en su cuenta en la red social X, en la que señaló que un gobierno progresista no atacará la justicia, pero sí a la impunidad. En esa línea negó que haya algún tipo de presión para escoger el próximo fiscal. Los señalamientos de Petro han derivado en una persecución en contra de los magistrados en las redes, especialmente en X. En las dos últimas semanas, el recién nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia fue mencionado en esta red social más de 21.000 veces, al mismo tiempo que era mencionada la procuradora Margarita Cabello. La mayoría de estos trinos, según la herramienta YouScan, fueron negativos. Ya al revisar algunos, se notan las bodegas alineadas con el petrismo para desprestigiar. No es extraño que estas bodegas aparezcan cuando los ataques del presidente llueven en esa misma red y cuando él mismo asegura sin fundamento que lo quieren tumbar el poder, llamando así a sus seguidores para que marchen el jueves 8 de febrero en su defensa. Todo parece sacado de una estrategia bien planeada. El gobierno está completamente abocado a la marcha de esta semana. Tanto es así que directivos del SENA están tirando línea para que empleados y estudiantes asistan a las movilizaciones. Un comunicado decía, las regionales y centros de formación organizarán la logística y el equipo de trabajo para la adecuada y pacífica participación de los empleados, trabajadores y aprendices. Este mensaje revelaría que las movilizaciones en contra de la corte son una política que baja desde la casa de la niña y se extiende por todas las dependencias del gobierno central. Cosa que se confirmó con el trino de la gerente del sistema de medios públicos RTVC, Norida Rodríguez. Este 8 de febrero nos seguimos moviendo por la vida y por la democracia. Rodríguez acompañó el llamado con imágenes con mensajes como al presidente nadie lo toca y este momento necesita movimiento. Una fuente en la Corte Suprema dijo al colombiano que algunos en el tribunal entiende la movilización del 8 como una política de gobierno, porque son documentos oficiales invitando a la protesta y añaden, buscan presionar a la corte, es aburridor, pero aquí estamos acostumbrados a todo tipo de presiones y de pronto lo que generan es que se demore más la elección de la fiscal, porque esto es que está ocurriendo genera debates internos. Desprestigiar a la corte. Los ataques a los magistrados, un hecho gravísimo en cualquier democracia, se ha enraizado desde la cuenta arroba César Gaviria 4, que usa el nombre del expresidente y que existe desde septiembre de 2022. A todas luces es una cuenta desde donde se direccionan ataques en contra de la oposición y desde donde hacen blanco a cualquiera que critique o investigue al gobierno. Aparecen las fotos de los magistrados vestidos de toga, sus nombres, las direcciones de sus propiedades y otros datos personales quedaron totalmente expuestos en X. Esas publicaciones se hicieron justo un día antes de que se reunieran para la primera sesión del 2024 en la que votarían para elegir a la próxima fiscal. Ese 25 de enero no hubo humo blanco en la sala plena de la corte. Después de tres rondas de votación por las tres candidatas, ninguno obtuvo el puntaje suficiente para quedarse con el cargo de fiscal general. Solo una de ellas, la exfiscal Amalia Pérez Sacco, ventaja a sus otras dos compañeras, la abogada Luz Adriana Camargo y la exfiscal Ángela María Buitraga. Ese día ganó el voto en blanco, por lo que tuvieron que convocar a una nueva sesión de votación, que quedó programada para mañana 8 de febrero. Pero desde ese momento casualmente no han parado los ataques contra los togados, al contrario, se intensificaron. Puesto dos días antes de la próxima votación, este martes 6 de febrero, la Corte Suprema tuvo que salir a rechazar la creación de un perfil falso del nuevo presidente del alto tribunal, Gerson Chavera Castro. Según la denuncia de la cuenta de la Corte, el magistrado está siendo suplantado por el perfil arroba McQueen 95 rayo, por lo que piden una investigación pertinente. La Corte Suprema de Justicia denuncia la suplantación del nombre y la imagen de su presidente magistrado, Gerson Chavera Castro, en la red social X. Nada de los publicadores del perfil de la cuenta arroba McQueen 95 rayo corresponde a él ni a la Corte, por lo cual pide a la investigación pertinente, indica el acto tribunal en su cuenta oficial. Y es que la cuenta señalada de suplantación tiene una foto del perfil del togado y se dedica a publicar información relacionada con el gobierno nacional, la fiscalía, entre otras. La descripción del perfil falso la crearon al togado y se muestran las leyendas, culpa de Petro, fuera Petro, fuera Petro, basta ya, tiene 1.069 seguidores y sigue a 1.629 cuentas de periodistas, políticos, activistas del gobierno Petro, actores, congresistas y hasta cuentas que dicen ser de izquierda. Dentro de sus publicaciones también comparte información en contra de los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque. Cuentas con este tipo de contenido no son extrañas en X, y menos cuando se trata de defender al gobierno actual en sus decisiones eopolíticas. Esas cuentas anónimas, bajo apodos e información falsa también sirven para perfilar o atacar a personalidades puntuales. Lo que no es común es que se alineen con la cruzada del gobernante de turno, porque supondría el uso de recursos públicos para atacar a una institución clave del país como es la Corte Suprema. Es el caso de la cuenta LX bajo el usuario de arroba César Gamiria 4. Tiene más de 2.000 seguidores. Entre sus principales publicaciones hay mensajes contra el expresidente Uribe Vélez, y tiene en su contenido multimedia más de 60 votos iguales con la frase Fuerza Petro. Esa misma cuenta, un día antes de la reciente votación para fiscal general, comenzó a perfilar a los magistrados de la sala laboral de la Corte Suprema. Con el número de cédula de cada abogado, este usuario realizó una búsqueda en base de datos del Estado para arrastrar sus propiedades. Con pantallas publicó en ese perfil la información de cada abogado, acusándolo de corrupción, incluyéndolo en la dirección de cada propiedad, calle, número de casa y ubicación. Entre los magistrados señalados está Fernando Augusto Jiménez, Haroldo Quiroz, Francisco José Ternera, Octavio Augurio Tejero, Luis Alonso Rico, Hilda González Neira, Haroldo Wilson Quiroz, Gerardo Botero Zuraga, Omar Ángel Mejía, Iván Mauricio Lennis, Luis Benedicto Herrera, Fernando Castillo y Clara Inés López. Todos señalados por esta cuenta falsa y con información manipulada de supuestamente vender sentencias a empresas y bandidos. Las publicaciones tienen apoyo, pero también son cuestionadas por usuarios a raíz de la cercanía con la próxima decisión de la sala plena. Ahora, el plan es desprestigiar a la corte para que de igual forma no elijan fiscal, indicó un usuario. Y es que toda la campaña desprestigio será justo en un momento en el que el presidente Petro ha presionado al acto tribunal para elegir pronto el reemplazo del fiscal general, Francisco Barbosa, a quien señaló el querer dejar atornillada a su vicefiscal, Marta Mancera. En tono de puya, el pedido del mandatario fue acelerar la elección para que la fiscalía no sea utilizada más por el crimen. Los ataques de lado y lado provocaron una tormenta. Varias personalidades llamaron a la carga, después del mensaje de Petro en el que señala una ruptura institucional y agita las masas bajo el argumento de un plan para derrocarlo. El jurista Rodrigo oprime y tildó el mensaje del mandatario como una extralimitación y lo invitó a mantener la unidad. Le echasó igualmente esta declaración del presidente Petro, que agrava los riesgos de ruptura institucional. Su deber como jefe de estado es contrario. Garantiza la unidad nacional y el respeto de la Constitución, digo. Para la congresista Catherine Rubinao, se trata de un llamamiento al caos peligroso que solo busca cubrir la incapacidad. Ella aparece en las publicaciones de la cuenta anónima que perfila magistrados. Sobre ella hay críticas por apoyar en el pasado a Petro y ahora señalar al mandatario. No es la primera vez que Petro agita las cosas en las altas cortes. En sus peleas con el fiscal termina involucrada a la dama judicial, pidiendo respeto por la independencia y la autonomía de los poderes. En su momento, el mandatario alertó un golpe blando a criticarnos las decisiones del Consejo de Estado. Se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas. Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando, dijo Petro en el 30 de mayo del año pasado. Fue tal el nivel de la polémica que desató el trino del presidente que detrás del posteo se publicó una dura respuesta de parte del Consejo de Estado. El alto tribunal se pronunció para aclarar que sus decisiones tienen como objetivo que se acate la Constitución y la ley y no tienen motivación política alguna. En medio de todo ese contexto de roces, los jueces y fiscales no se han sentido seguros cumpliendo con su trabajo. En los primeros días de enero de este año, el expresidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, junto al vicepresidente Gerson Chaverra y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, se tuvieron que sentar a hablar con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para evaluar el panorama de riesgos. En el encuentro se tuvieron en cuenta los territorios más complejos y las consideraciones de los togados que advierten que no se sienten seguros para llevar a cabo su trabajo. También se habló de los jueces a los que sus esquemas de seguridad les recomiendan no viajar a lugares específicos y mucho menos por carretera. Sin embargo, para la próxima decisión importante que tomará la plena, los togados llegan sin mayores garantías. Nos espera un plantón promovido desde PECOE y la CUP para presionar la elección de la próxima fiscal bajo la consigna de la elección del fiscal Jafs. La Corte no puede seguir haciéndole el juego al establecimiento en que está sometida la Fiscalía. Por lo anterior convocamos a un plantón y donde existan las condiciones en el país para la movilización, señalaron. Con respecto a los recientes perfilamientos, desde la Corte Suprema le dijeron al colombiano que no harán pronunciamientos, pero estarán atentos al nuevo desarrollo.